¡No, esperad! ¡No lo entendéis! ¡Bus está cerca! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Basta! ¡Fechadle por la borda! ¡No, no, no! ¡Esperad! ¡Britney! ¡Hasta nunca, Woody! ¡A Woody! ¡Oh, vaya! ¡Gracias por el paseo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Y ahora atrapemos ese camión! ¡Chicos, chicos! ¡Buddy va montado sobre RC! ¡Y Buzz va con él! ¿Qué? ¡Es Buzz! ¡Buddy decía la verdad! ¿Qué hemos hecho? ¡Ahora me siento culpable! ¡Ya casi estamos! ¡Rocky! ¡La rampa! ¡Miradlo! ¡Rápido! ¡Sujetad mi cola! ¡Buen chico, Esri! ¡Buddy! ¡Buddy, acelera! ¡Acelera! ¡Las pilas! ¡Se están agotando! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Veje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una matata! ¡Qué bonito es sleeping! ¡Aaah! 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 ¡No puede aguantar más tiempo! ¡Aaah! 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 ¡Genial! ¡Buddy, el cohete! ¡La cerilla! ¡Sí! Gracias, Sid. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Buddy, ¿qué estás haciendo? ¡No te muevas, Bus! ¡Lo lograste! ¡Siguiente parada, Andy! ¡Un momento! ¡He encendido un cohete! ¡Los cohetes explotan! ¡Debería haber aguantado más tiempo! ¡Mirad, mirad! ¡Son Bud y Bus viviendo muy deprisa! ¡Buddy! ¡Ah! 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 ¡Esta es la parte en la que explotamos! ¡Hoy no! ¡Ah! ¡Eh, Bus! ¡Estás volando! ¡Esto no es volar! ¡Es caer con estilo! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Eh, Bus! ¡Hemos pasado el camión! ¡No vamos hacia el camión! ¡Eh, bien! ¿Qué pasa? ¡Buddy, Bus! ¡Los has encontrado! ¿Dónde estaban? ¡Aquí, en el coche! ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho? ¡Justo donde los dejaste!